Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis productos terminados del mes de noviembre. Y en esta ocasión me terminé muy poquitas cosas, pero me terminé cosas caras. Entonces, y luego, o sea, estaba a punto de terminar mi montón de cosas, pero no alcancé a terminármelas porque me fui a la boda, se me olvidaron unas cosas aquí en Hermosillo que no me llevé, entonces me las pude haber terminado en esos días y no me las llevé. Ok, entonces en diciembre creo que voy a tener muy buenos terminados y puede que pueda llegar a, puede que pueda, puede que llegue a mis objetivos en cuanto a dinero, en cuanto a dinero que yo invertí en producto y terminar, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero voy bien por el momento. Sorry que ando así como que es que me acabo de pintar las uñas y todavía no estoy terminando de secar. Ok, bueno, poquitos terminados, no es mucho, pero pues son productos emocionantes y como les digo, me costaron dinero. Y bueno, aparte otras cosas que me terminé, pero que fueron gratis, entonces no las cuento en mis totales. Bueno, lo que me terminé ayer apenas es esta mascarilla de Macademia. Ah, interesante. Miren, no me había fijado que esta que es para textura de cabello mediano a grueso. No, mi cabello no es así. De hecho, la que tengo ahora es para cabello fino, pero la compré en DJ Max, pero huele diferente. Este es el aroma que me gusta. La de DJ Max huele diferente, no sé si es de cuenta que a lo mejor se les cayó y le echaron cualquier shampoo al empaque, no sé. Pero bueno, esta me la terminé y esta es una mascarilla cara. La de DJ Max, obviamente me costó más barato. Pero, o sea, este tipo de cosas es lo que me va a ayudar con mis totales. Y luego me terminé una Supergoop Mate Sunscreen. Entonces les voy a mostrar unas compras que hice ahora que fui a Florida. Y de hecho, antes de Florida había hecho un pedido en Sephora por internet y mi esposo me lo llevó. Y ya compré el reemplazo de este Supergoop. Este estaba en un proyecto PAN, pero aunque no esté en proyecto, es algo que voy a usar porque es filtro solar. Y ya me lo terminé. Este también es un producto carito, entonces también ayuda con mis totales. Un perfume de Mary Kay. Este me lo regaló mi mamá hace dos navidades. Y estaba en emisión 100% cruelty free. Y bueno, ya quedó. Ya quedó terminado. Un polvo de Ciate Everyday Bacay. Este estaba en mi proyecto Ruleta. Y lo acabo de terminar. Y no manches, o sea, tener este polvo me duró un montón porque se necesitaba bien poquito. Pero ahora estoy trabajando en otro polvo que también estaba en ese reto que tenía meses, meses, meses sin movimiento. Y me terminé este y el otro se está yendo como de volada porque el otro sí se necesita mucho más polvo. Pero bueno, estoy feliz. Un polvo menos en mi colección. Y luego algunas cositas. Y luego un jabón de cruelty free girls. Este era como de cítrico. Ah, naranja y cúrcuma. Me gustó mucho, la verdad. Me gustó el jabón. Y la buena noticia es que cruelty free girls volvió. Volvió y les había dicho que habían cerrado el changarro. Pero ya volvieron. Estoy súper feliz, aunque todavía tengo varios productos. Y como no tengo domicilio ahorita para dónde hacer pedido, pues no he hecho pedido con ellas. Pero estoy feliz. Entonces es algo que quiero apoyar porque la verdad es que me dio mucha tristeza cuando habían pues cerrado la tienda, básicamente. Me terminé. Y bueno, este es el tapón, pero lo estoy usando para el polvo ese que les digo que es el que estoy trabajando. Pero estaba todo quebrado. Y este era un matificante de Ulta que era como dupe del Mali Evercolor Poreless Face Defender. Me encantaba esto, la verdad. Aunque un video que les grabé recientemente no sé, traía de uno de estos dos lados. Traía un manchita blanca y era... Pues es que ya se me estaba cayendo. Ya se me estaba secando y ya se venían pedacitos. Pero me encantaba esto. La verdad es que no sé por qué Ulta lo descontinuó porque yo lo hubiera vuelto a comprar si lo vuelvo a encontrar. Me terminé una muestra de... No sé si era corrector o base. Pero lo usé como corrector. Y luego tengo dos toallitas desmaquillantes. Estas son del hotel donde nos quedamos en Clearwater, en Florida, cuando fuimos a la boda de mi amiga. Y luego me terminé dos cremas humectantes. Estas me salieron gratis en compras en Ulta o Sephora. No sé. Esta es de la marca Dr. Robux. No worries. Humectante, hidratante con acero hialurónico, aceite de macadamia y vitamina E. Esta me gustó mucho. Y esta era de la marca Origins. Y esta es con alfa hidroxiácidos, derivados de fruta. Y esta era nocturna. Y la verdad es que también me gustó. Me gustaron las dos. Estaba utilizando esta de mañana y esta de noche. Y me terminé las dos. Ya estoy terminando casi todas mis muestras de cremas humectantes. Solo me queda una muestra. Y ya me puedo pasar a tamaño completo. Y luego también me terminé esta muestra de base de maquillaje de Anastasia. La verdad es que venía súper poquito. No te alcanza esto para nada. Pero cuando llegué a Florida, me di cuenta que no me había llevado mi maquillaje. Entonces, en la compra que hice en Sephora, que mi esposo me llevó, esto iba de muestra. Y qué suerte, porque con eso, o sea, te di cuenta que agarraba dos y con eso me puse maquillaje. No tenía más cara, eso sí. Después tuve que comprar otra. Ya les haré un video donde les muestro lo que compré. Pero, desgraciadamente, como viene muy poquito producto, no me dio una idea de cómo funciona esta base. O sea, no me... Me da curiosidad. La verdad es que sí la quisiera probar, pero no tengo idea. Estos los usé de contorno. Los claritos los usé como corrector iluminador. Y los de en medio, en una ocasión de base. Es más, uno de una base, pero haz de cuenta que nada más me puse en esta área la base, porque no me alcanzaba toda la cara. Al cabo que iba a andar en cubrebocas, era para ir a Universal Studios de todas maneras. Entonces, esto, estas muestras no ayudan para nada. Anastasia, no hagas estas muestras. Son una babosada. Saca estas. Aprende de Selena Gomez. Estas muestras, estas sí ayudan. Donde viene una burbujita que puedes aplicarla dos o tres veces. Ahí sí puedes tener una idea de cómo funciona la base, pero esto no sirve. Desperdicio de cartón y de empaque. Ah, y esta es de Lancome. Este fue el regalo de cumpleaños de Ulta del año pasado. Y la usé la mañana de la boda de mi hermano. O sea, me desperté, me la puse y ya después me fui al maquillaje y así. Sí, porque dije, bueno, quiero ir fresca como lechuga para que cuando me pongan el maquillaje quede fresca todo el día. Y la verdad es que, pues, no sé. O sea, nunca, nunca, la verdad, no soy muy observadora en cuanto a esto sí me ayudó, esto no. Pero pues al menos sí me sentí como fresca, fresca como lechuga. Y bueno, eso es todo lo que me terminé en el mes de noviembre. O sea, eso lo ven aquí, encima de mi laptop. No es mucho, pero como les digo, fueron cosas, lo que yo compré, lo que me costó, fueron cosas caras. En total, en el mes de noviembre me terminé 143 dólares con 3 centavos. 143 dólares con 3. Entonces, eso me dio un levantón. Realmente debería estar en terminados hasta ahorita. Debería estar en 1100 si voy a llegar a mi objetivo. Pero estoy en 1035 en lo que va del 2021. Creo que está bien. Y considerando lo que sé que me voy a terminar ahora en diciembre, pues tendría que terminarme como 170 dólares para llegar a los 1200. No sé si será posible, pero sé que voy a estar muy cerca. En cuanto a maquillaje, de maquillaje fueron 55 dólares con 50 centavos. Súper bien. Voy en 340 con 39. Mi objetivo era terminar 500 en maquillaje. La verdad es que no creo que lo voy a lograr porque no me va a terminar mi pantalpálet. Entonces, no sé. Pero al menos estoy satisfecha porque es dinero que yo he invertido en mi colección. Y que, aunque unas cosas son recientes, por ejemplo, el Super Boop es reciente. Esta mascarilla es más o menos reciente. Pero hay cosas que ya tenían tiempo. Este al menos tiene un año. Este al menos tiene como dos años. Como les digo, esto tenía dos años. Y así, o sea, me he estado terminando cosas nuevas que no estoy dejando que acumulen mucho tiempo o que se hagan viejas. Pero también estoy terminando cosas viejas que ya tenían mucho tiempo arrombadas en mi colección que estoy sacando y estoy rotando. Entonces, estoy contenta. Estoy contenta porque sí he invertido mucho dinero. Sí he gastado mucho dinero en mi colección. Entonces, tengo que ponerme las pilas. Pero bueno, estoy contenta con lo que me terminé en este mes. Y creo que voy a estar muy cerca de mi objetivo en total de terminados en diciembre. Lo que me pone muy feliz. Y sí, yo creo que en diciembre sí va a haber varias cosas que no me alcancé a terminar este mes. Que están así ya de terminarse esta misma semana. Entonces, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.